¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No sé que es más tu cama, que me caiga con el amor Y tú en tu grave, no hay en tu kiores a ver Y tú en tu grave, tienes tu corazón, tu boca Y tú en tu grave, lo que te debo ganar Estoy ya de enamorada, que no te debo ganar Y tú en tu grave, lo que te debo ganar Y tú en tu hermana, tu boca es tu gracia y no hay sal Y tú en tu hermana, sin mi corazón ya Busca que te buscas, sin mi corazón ya Busca que te buscas Y yo sigo aquí, esperando te Y tú buscándote por ti Y yo sigo aquí, esperando te Y tú buscándote por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedes le pongan aquí la participarp daring de esta participación de esta gran desangraultada artistas! Vamos a continuar con este gran acto de la feria objetiva, más bien de las artes. Maté una voz con la presentación a la granita. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¡Ahí, ahí! ¡Otra! Y está bailando. Este es el baile de la granita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. ¡Venga, un brinco ya! ¡Un, dos, tres! Nos baila la granita, que siempre con el monstruita. Me ponga a bailar y a su casa. Con mucho rindos a dos, más o menos así. Tengo una granita que sigue en musicita, ella baila el mediano suavecito con la colita. Brinca pa' un lado, brinca pa'l otro. Y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza a mediar a alocar. ¡Cantamos, vueltas y empiezas a cantar! Este es el baile de la granita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. ¡Venga, un brinco ya! ¡Un, dos, tres! Este es el baile de la granita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. ¡Venga, un brinco ya! ¡Un, dos, tres! ¡Bailando pa' abajo! ¡Bailando pa' arriba! ¡Bailando pa' un lado! ¡Bailando pa'l otro! Tengo una granita que se empieza a mañar, cuando pongo musicita no la puedo parar. Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro. Y se mueve con un ritmo bien sabroso. Se empieza a mediar a alocar. ¡Bailando, vueltas y empiezas a cantar! Este es el baile de la granita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. ¡Venga, un brinco ya! ¡Un, dos, tres! Este es el baile de la granita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. ¡Venga, un brinco ya! ¡Un, dos, tres! Este es el baile de la granita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. ¡Venga, un brinco ya! ¡Un, dos, tres! Este es el baile de la granita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. ¡Venga, un brinco ya! ¡Un, dos, tres! ¡Bailando pa' abajo! ¡Bailando pa' arriba! ¡Bailando pa' un lado! ¡Bailando pa' otro! Este es el baile de la granita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. ¡Venga, un brinco ya! ¡Un, dos, tres! Este es el baile de la granita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. ¡Venga, un brinco ya! ¡Un, dos, tres! 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 Dice que esta bueno para cantarte Dice que esta bueno para robarte Vamos, Danilo! Dígote! Hey, superfá! Dígote! Hey, superfá! Dígote! Hey, superfá! Hey, superfá! Dígote! Que te jazara te joriquino de tu legas idea Dígote! Esto es pa' que te diga esto es pa' que quieras Dígote! Te va a golpear hoy en pa' que te apenea Dígote! Dígote! De la que se esta coja roya como el pismaronea Con una tuya que se camionea Se quieco las manos en pa' que se la dolenas Dígote! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Olea! Dígote! 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 sin verse, la cadena va a romperse, los demonios van a adorcerse y las orejas van a molerse, con calma, sin verse, pero activa que la ove crecerse, de perderse a la feña y volverse, de comprarse, no perderse. Vivo que ya me traigan, no me pierda la deuda, si eres mi piel es deuda, llego con la partícula, soy un rey, no vale la película, siempre 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 siempre, ya la compartimos la parte mental de la etapa, mucho son totalmente típula, familia como típulo, caro querítas, con spider es conこれは típula, ale,älletilo jam配 it up on your ball. ¡Ey yeh! Tiene que era buena para Strength, Diene que era buena para Latval. ¡Ey yeh! Tiene que era buena para Flat. ¡Ey yeh! Tiene que era buena para sme, Diene que era buena para hartval. S organizing completely. ¡Ey Zumbas Bas! ¡Vamos! Número 1 Jesús A continuación, tendremos las palabras del señor director Buenos días a todos y a todas, niños, niñas, padres de familia Comunidad, compañeras de la regional, mucho gusto Equipo Canal 30 Don Omar Sancho del Consejo Municipal Compañeros y compañeras, directores y compañeros del jurado Qué gusto que estén acá con nosotros Para poder disfrutar y compartir con ustedes eventos tan lindos, tan importantes Que ya hemos sacado acá, en esta institución, en la casa más grande del Huási Decirle bueno que, de parte del personal docente, administrativo y Junta Educación Hacemos esfuerzos para que estos eventos logren desarrollarse de la mejor manera Y que, este, podamos fortalecer nuestra cultura, nuestra educación Y eso me alegra mucho porque me llega el recuerdo que tengo que invitarlos desde ahora Y les diciendo de que para el próximo año estaremos celebrando los 100 años de nuestra institución Y que, este, bueno, estuve por allá en, pidiendo la colaboración al Consejo Municipal de Huási Donde aquí están las compañeras del Consejo Municipal Mucho gusto, muchas gracias Muchas gracias Me atendieron de una manera tan especial Y que es un momento oportuno para decirles que estoy muy agradecido Y que espero que siempre tengamos esta comunicación tan abierta y tan respetuosa Niños, para ustedes decirles que esta actividad Los maestros y maestras y todo el personal de la institución Se esfuerzan para que ustedes, que son las estrellas de la escuela Lo disfruten Lo vivan Y participen Decirles que Vean compañeras, estoy hablando en serio, por favor Eso es Eso es en serio Bueno Vean compañeras, eso es en serio Me van a disculpar Bueno Bienvenidos todos, con todo el cariño del mundo Disfrútenlo ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más nuevas! ¡Viva la cuerda! ¡Viva la cuerda! ¡Viva la cintura superior! ¡Viva la pesada! ¡Viva la cuerda! ¡Viva la cuerda! ¡Viva la cuerda! ¡Viva la cuerda! ¡Oh! ¡Para un patrilla! para pasarla caliente suyo también no sabores el sol bronceado y el amor no puedes dar zoom, zoom, zoom la venta como como paro como paro, 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 paro mi aroma bailando caliente del pan y del frío no sabores el sol bronceado y el amor no puedes dar zoom, 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 zoom sube la bajada y voy abajo, pasala suéltala, cámbela y mueve para el caché en la sigue, píquela, sigue, no puede y no tiene pein, metido, brincando y contera cántala suena, suena esa tela así que me paso, que suena la rumba, afuera, cae ese terno tira la escena, que no arreba, maravilla no sabiendo arreba si el que va a ganar el sueño, no sabés ¡Vamos! Su cara está como un mar, no pa' como un palumbea Va bailando a caliente, no es lo que me llego, no es lo que me llego No es para no ser suerte, no es para no ir, no no puede estar, pero Su cara no así es que me gusta, no siento tu nariz, no se agota Es que me pierdo con tanta soltura, no se me quita una dulzura, no importa la bandera Se formó el salpacuelo, acabe todo el que quiera, no es para no ir, no es para no ir No es para no ir, no es para no ir, no es para no ir, no es para no ir Seguimos a la base, se me quita una llena, que no me agotó, usando la temperatura De mi baile, no es para no ir, no es para no ir, no es para no ir Me dañita, pues te regula, tu me equipa la emoción, así es que no me llego Me dañita, pues te regula, tu me equipa la emoción, así es que no ir, no es para 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 no ir Me dañita, pues te regula, tu me equipa la emoción, así es que no ir, no es para 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 no ir A continuación tendremos la presentación de los estudiantes de la sección 5.1 con su aire coreográfico. A continuación tendremos la presentación de los estudiantes de la sección 5.1 con su aire coreográfico. A continuación tendremos la presentación de los estudiantes de la sección 5.1 con su aire coreográfico. A continuación tendremos la presentación de los estudiantes de la sección 5.1 con su aire coreográfico. A continuación tendremos la presentación de los estudiantes de la sección 5.1 con su aire coreáfico. A continuación tendremos la presentación de los estudiantes de la sección 5.1 con su aire coreáfico. A continuación tendremos la presentación de los estudiantes de la sección 5.1 con su aire coreáfico. A continuación tendremos la presentación de los estudiantes de la sección 5.1 con su aire coreáfico. A continuación tendremos la presentación de los estudiantes de la sección 5.1 con su aire coreáfico. A continuación tendremos la presentación de los estudiantes de la sección 5.1 con su aire coreáfico. con su aire cautivos y meter map Judy serait awesome en la sección 5.1 con su aire WORSE en la sección 5.2 con su aire coreáfico. esa hija Cara cuida al perdido service de la sección 5.1 con su aire médio domingo con su aire urbano. Escufe y saló de comer 먼저 la sección 5.1 con su eje chaje solen semana 9.1 con su aire y el regidor de sol disputan la sección 5.1 en la sección 4.2 con su aireancial de la sección 5.1 Yo quiero chá 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 ¡Tcha, tcha, tcha, tcha! ¡Tcha, tcha, tcha, tcha! ¡Tcha, tcha, 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 tcha! El perro perro, le gusta la caña, la mujer del camisero, le pide pistola, la mujer del patrullero, y traba el compuerto. La excelente participación es el grupo coreográfico. A continuación tendremos el coro, quienes nos van a presentar una canción, un mix de canciones costarricentes. El perro, le gusta la caña, la mujer del camisero, y traba el compuerto. La linda guaya morada, donde está tierra bendita, se encuentra como luceo, colgadita en la llamada. Cuando el ojo ocurre el piqueo, va redando su tonada, por la orilla de los ríos, adornando las quebradas. Donde son los montes fríos, que están las aguas cerradas. Florecita lindopate, florecita veranera, el mundo de tu ropaque, es el mismo de mi pena. Florecita lindopate, florecita veranera, ¡Qué suerte tan bonita, oh, qué suerte tan bonita, oh, qué suerte tan bonita, que pa' mí tendrá que ser. Cuando apuntes de morir, y yo viva con mi nena, No tendré ninguna pena, no tendré ninguna pena, no tendré ninguna pena, y seré siempre feliz. Que no entran, que no entran, que no entran, ya nadie tan bonita, tan bonita, tan bonita, tan bonita, aunque no entran, ya nadie tan bonita, Es Costa Rica una larga fulgura, es Costa Rica la reina del café, en su peseta por montaduras, sería amante de su San José. Por cerca linda Costa Rica la llaman, la suiza centroamericana, por cerca linda Costa Rica la llaman, la suiza centroamericana. ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente grupo pertenece a la sección 5.3 y nos traen el baile coreográfico Agüita de Coco. ¿Dónde están estudiantes de la 5.3? ¿Dónde acaban de decir que ellos quieren comunicar? Bueno, quieren dedicar el baile a una compañera que quería estar acá, pero por algún motivo no pudo estar. Entonces se lo van a dedicar. El nombre es... Para Christie, dedicado a este baile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Canto, canto para ti. Serena. A lo lejos de no salir el sol, en mi mente no se recuerdo una inspiración. Un rocío en una flor, un te amo de mi Dios. Hoy te quiero en el aire, una mirada de ti. Todo pasa muy perfecto por tu orden. Tantas cosas quiero decirte hoy. Tantas cosas que nacen de mi corazón. Mi Dios, te eres tú. Una canción de amor. Una melodía muy bella que nació en mi pecho y llena toda mi alma con el sol. Porque te amo, hoy canto para ti. Porque eres todo lo que siempre perseguí. Mi vida eres tú, hoy vivo para ti. Para ti, solo para ti. Porque te adoro, mi canto es para ti. Porque soy tuya y tú eres para mí. Yo contigo soy feliz y siempre lo seré. Por eso mi amor es solo para ti. Las nubes, hoy se mueven como el viento. Las aves van volando en su destino. Mi alma está sanada, todo marcha normal. Y yo aquí sentada, mirándome al extremo. Hoy comprendo que sin tu amor yo no soñaba. Porque te amo, hoy canto para ti. Porque eres todo lo que siempre perseguí. Mi vida eres tú, hoy vivo para ti. Para ti, solo para ti. Porque te adoro, mi canto es para ti. Porque soy tuya y tú eres para mí. Yo contigo soy feliz y siempre lo seré. Por eso mi amor es solo para ti. Y Jennifer Álvarez nos presentará la canción por siempre. Y Jennifer Álvarez. Kranko. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.